Norma de los Andes, la diva del tipaqui y para TEMSA del Perú, así gozamos Este chico hermoso que me está mirando, este chico hermoso que me está buscando No sé qué quiere conmigo, vueltas que me llama, no sé qué quiere conmigo, vueltas que me timbra Este chico hermoso que me está mirando, este chico hermoso que me está buscando No sé qué quiere conmigo, muestra que me llama, no sé qué quiere conmigo, muestra que me busca Juan Silvacente y la señora Flor Rojas por Santa Rosa Salud, salud señora Rocío Rojas por Acracia Me dicen ermita, campito va a salir, me dicen ermita, tengo que recastar Mentira, no tiene nada, es un mentiroso, carronpa, cuatipacancho, mentiroso pasa Me dicen ermita, campito va a salir, me dicen ermita, tengo que recastar Mentira, no tiene nada, es un mentiroso, carronpa, cuatipacancho, mentiroso pasa En Pucallpa, también se baila Tipaqui, si o no, José Soto de la Cruz y señora Y para los hermanos Roberto y Sandra Reyes Montes Por eso amigos quiero bailar, quiero tomar, quiero gozar, porque la vida es una sola Por eso amigos quiero tomar, por eso amigos quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar, porque la vida es una sola Por eso amigos quiero tomar, oh, oh, oh Y a gozar de la vida, Ronald, Juñor, Uruco, Flores, siempre por Pampa, Talla, Taja ¡Vamos Tito Castro Guamán! ¡Es, es, 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 eso! ¡Vamos con Junto Villanquina de Apaquia, de Erick Vintal en Lima!